Pinta el árbol Siga Aquí, haga un pajarito Haga un piu piu Grasi Eso, ahora si Pinta el árbol Bien Ahora mojelo Mojalo Mojalo, mojalo Aquí, ríenquelo Si Si No, 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 no Ahora si Muece la mano Esa, esa, esa Miren la mano, miren su mano Ahí, la he escuchado Voy a dormir Yay ¿Qué estás pintando? El solo ¿Qué estás pintando? Pinto ¿Qué? ¿A papito? A mini, mire, a mini Mini Yay Vengo a pintar a Mickey Mouse Pintelo pues Así Así, píntelo Bueno, ahí lo dejo Eso La nariz Y Ya ¡Gracias!